...hace esta primera parte del trabajo del día, ¿verdad? Son muchos los jóvenes que se hicieron presentes y que están observando. Sí, muy lindo, muy interesante. Podemos ver una cantidad importante de chicos. Seguramente que en un día no se ve lo que uno necesita, pero sirve para acercarlos a aquellos que tenemos menos chance de observar durante el año. Entonces nos pone contentos porque se sacan conclusiones. Pero esto no es el día de hoy. Esto tiene que tener un fin de que el trabajo sea progresivo y constante para que los chicos tengan mejor crecimiento. Don Marcelo, a eso le iba, ¿verdad? Ellos han sido vistos ya por sus entrenadores seleccionados. ¿Qué se ve, qué se identifica acá de su persona? ¿Qué lo hace que lo atraiga tal vez a algún jugador en específico? A ver, esto es una visoría primaria donde se evalúan a los jóvenes en un aspecto primario que es el del juego. Y después empezar a evaluar perfiles y analizarlos si es que realmente tienen las condiciones para poder integrarse en la región nacional. Esto es un primer paso. A partir de ahora, como lo dije recién, es tener una constancia en el tiempo para que ellos puedan ir desarrollando las cualidades que tengan chance de poder integrar una selección. Ya hay muchachos que trabajan con la U15. ¿Qué se pretende de este grupo? A ver, este grupo lo que acabo de decir. Que puedan ser chicos que tengan un trabajo constante a lo largo del tiempo. Ojalá lo puedan incorporar los clubes para que ahí se puedan desarrollar de la mejor manera. Y nosotros poder enfocarnos en una posible convocatoria en virtud de que tengan mejor crecimiento. De cierta forma, la federación le hace parte del trabajo a los clubes, ¿verdad? Ustedes van y sacan muchachos de donde tal vez el club no puede ir. Por eso parte mucho lo que invitan a los clubes ustedes hoy. Esa visión está puesta justamente por lo que acabo de decir. Nosotros creemos que la formación primaria tiene que nacer de parte de los clubes. La formación primaria tiene que estar en las instituciones. Y nosotros solamente elegimos. Entonces, si los clubes no lo van a buscar a los chicos, bueno, esta es una manera de buscarlos para que ellos puedan aprovechar esa materia prima que en definitiva es la que nos hace falta a todos. Andaba la Juelense, Andasapriza, Ledia, Cartaginense. Han sido invitados todos los clubes de Primera División y del Ascenso para que ellos puedan incorporar chicos en sus canteras. En este proceso de ellos hacia la U15 posiblemente, ¿qué etapa viene ahora después de esta visoría, don Marcelo? Lo acabo de decir. Ojalá tener constancia que los chicos sigan trabajando en sus cantones, en sus regiones, para que no se pierdan en el tiempo. Hay chicos que explotan ahora, hay chicos que pueden explotar más adelante o otros que pueden explotar en tres años. Si nosotros no dejamos de trabajar, no hay forma de que los chicos no crezcan. El trabajo es lo único que a nosotros nos va a dar la veracidad de que en un momento u otro puedan ser tenidos en cuenta para una selección. No porque hoy día hagamos esta prueba quiere decir que ya están para la selección. Ahora empieza el trabajo fino. Esto es un paso primario donde después viene todo el tiempo que se debe utilizar para la verdadera formación. Don Marcelo, cuesta mucho encontrar un talento, ¿verdad? Es algo difícil. Le toca un tema. El muchacho Jimmy Marín, ¿verdad? No sé si le sorprendió que se dejara ir, que pasara a otro equipo. Es un tema que no soy yo para conversar sobre ello. Lo que sí puedo decir es que los talentos son fáciles de encontrar. Los difíciles son las segundas guitarras, los que conforman después el equipo. Porque los buenos jugadores lo vemos todos. Los buenos jugadores salen rápido. Hasta los que menos participan en el fútbol desde adentro se dan cuenta quién juega bien. Ahora lo difícil es encontrar el otro, el que no puede dar alternativas válidas para que le resuelvan el trabajo sucio a esas primeras guitarras.